...es Metberg al centro, buscando puntos finales, arriba, logra despejar Pizarro, trabaja Cristian Cueva con cuanto talento, aplicó los frenos, se dio ahora para Jefferson Farfan, del primero traduz para Cristian Cueva, el talento de Cueva, arriba para Pauli, viene el segundo, Guerrero, 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 Guerrero... ¡Gol! 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 ¡Peruano! Un pobre Peña, que sale y entrega, y no puede hincapié, y acá el que se viene, la Padula, enganchó Gianluca, lo dejó Arboleda en el piso, va la Padula, dejó para el gol de Carrillo, ¡Gol! 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 ¡De Perú! Apareció Carrillo después de una muy buena jugada de la Padula, y también de la mala fortuna de Arboleda que trastabilló, y Perú, en ocho minutos, empata la historia... ...3 a 1, ha sido amonestado Godín contra la Jeta María, no viene para el partido en Lima, pero aquí empiezan los segundos 45 minutos, ¡vamos Perú! El arranque de los segundos 45 minutos en el monumental de Maturín, y se viene el equipo broano... ...se viene el Perú ahora, ¡la pelota para Cueva! Ya... ¡Gol! 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 Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios Sigue Julio César Consigue descontarlo Juan Carlos ahorita Juan Carlos ahorita Sigue Juan Carlos La Rosa Vuelta al arco libre para tirar ¡Gol! 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 ¡Peguado! La Rosa Autor de salta los 40 minutos del primer tiempo Ahora para Miguel Trauco Este con Yoshimara Yotun André Carrillo intentará Desarmar la resistencia paraguaya Atención André Carrillo Pasa bien André Carrillo Insiste con Yoshimara Yotun ¡Gol! 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 Renato Tapia Bien Renato Bien Renato Todavía el balón ahí En zona de rebote Hubo falta Será tiro libre para Perú Tiro libre en cabeta Pura Perú Llega dos contra uno Llega contra ¡Uy! Está Está por izquierda Cueva Por izquierda Cueva Y al Luka Y al Luka Y al Luka Está Cueva ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! 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 Gracias.